Muy buenas noches, Javier. ¿Qué opinión le merece este tipo de medidas y de qué manera puede afectar al mercado? Bien, hay dos lecturas, ¿no? Una es, como bien has anunciado, es la jurídica. Lógicamente, Cataluña no tiene competencias para interponer una ley como esta, pero lo que es más grave es la económica, es cómo afecta esta decisión a los propietarios particulares, a los inversores. Lógicamente, cuando estamos en un mercado intervenido, la inversión desaparece y se traslada a otros mercados. Entonces, lo que están intentando es regular el precio del alquiler, que sí es cierto que está alto en determinadas zonas, ¿vale? Sí es un problema de la sociedad y de los jóvenes hoy acceder a una vivienda de alquiler, pero el precio está en función de unas variables que son la oferta y la demanda. Manejando la oferta con una ley que sea más flexible, que nos permita recuperar nuestro inmueble ante un impago en menos tiempo, que nos dé beneficios fiscales por poner esa vivienda en el mercado de alquiler, obligando a los bancos a tener un determinado de su cartera destinado al alquiler, o sea, aumentando la oferta, que es uno de los elementos que intervienen en el precio, lógicamente el precio va a disminuir. Entonces, estamos intentando matar moscas a cañonazos y lo que estamos haciendo es asustar al mercado financiero, económico, propietarios, porque parece ser que todos los propietarios son grandes inversores, hay mucha familia pequeña que tiene su vivienda en alquiler y que depende de ese alquiler. Lógicamente, yo esta semana además he estado en contacto con colegas de Cataluña y el sector inmobiliario allí están tremendamente preocupados con el mundo del alquiler. ¿Y usted cree, don Javier, que esta ley, que ha sido pionera en Cataluña, podría implementarse a nivel nacional o ser copiada en otras comunidades autónomas? A ver, como hemos dicho, yo entiendo que es una competencia del Estado central, entonces, con el gobierno que tenemos actualmente, es posible que se pueda llegar a plantear esta situación. La situación veo muy complicado, por sus matices anticonstitucionales, que no puedes regular el precio del mercado libre, que se pueda llevar a cabo. Lo veo tremendamente complicado que en otras comunidades, sobre todo gobernadas por partidos de la oposición actualmente, como puede ser, por ejemplo, Madrid, si no más lejos, veo muy difícil que se llegue a implantar. Hombre, a esta ley se ha puesto el PP, se ha puesto el PSC, los socialistas, se ha puesto Ciudadanos... Efectivamente, o sea, yo lo veo complicado, y yo iría más, no por implantar, como digo, regular el precio, sino vamos a incentivar la oferta para que haya más vivienda en alquiler, más vivienda en alquiler, o sea, pongo muchos ejemplos, como digo, los de los bancos, licencias de obra nueva, que se destine un porcentaje de un 5% a alquiler con opción a compra, por ejemplo, es decir, si nosotros aumentamos la oferta en el mercado, el precio, porque la demanda más o menos se va a mantener constante, El precio bajará. El precio va a bajar, va a bajar, entonces esto es como decir, en una ecuación A más B es igual a C, yo voy a forzar C, yo tengo un ejemplo de qué es lo que están haciendo, esto es como cuando no te sale el cubo Rubik, lo que haces es que quitan las pegatinas y las... Y las pones a poner, eso es hacerse trampas al sanitario. Efectivamente, entonces, pero nunca más vas a poder volver a hacerlo, una vez que se te vaya la inversión a otros países, esa inversión ya no va a venir a España. Yo siempre digo a nuestros espectadores que cuestiones inmobiliarias, más vale contar con asesoría experta para saber cómo va el tema, y tratar de que a uno no le engañen, de que hace lo correcto y tal. En este sentido, hablando de asesoría experta, ¿qué es Arrenda? Bien, bueno, pues Arrenda es una empresa que nos denominamos como una gestora patrimonial, donde nos vamos a encargar absolutamente de todo, cuando digo todo es de todo, desde que un propietario tiene la intención de poner su vivienda en alquiler, hasta que el inquilino se marcha, Arrenda va a estar vinculada, Arrenda le va a dar un servicio de asesoramiento, de gestión, en caso de impago, somos la única empresa que contrata un seguro de impago de rentas garantizando el cobro el día 3 de cada mes. Tenemos un servicio de mantenimiento donde vamos a reparar cualquier incidencia que surja, si tenemos que reformar la vivienda, la vamos a reformar para sacarle mayor rentabilidad, acceder a un tipo de inquilino de mayor solvencia, vamos a financiar toda esa reforma durante la vida del alquiler, para que el propietario no tenga que realizar desembolsos, y sobre todo, vamos a estar siempre con el propietario. Es decir, que no solo que usted me ayude a alquilarla, o a venderla, no, no, usted al propietario le va a estar acompañando, y le va a estar gestionando y asesorando durante todo lo que dure su alquiler. Durante todo, insisto, desde el momento que incluso un propietario nos dice, tengo un piso vacío y me gustaría ponerlo en el mercado de alquiler, en ese momento entramos a acompañar al propietario, a asesorarle correctamente en función de sus necesidades, y hasta que encontremos un inquilino, ese inquilino se marche, vamos a ir a la rescisión del contrato con el propietario acompañándole, para ocuparnos absolutamente de todo, en ese proceso absolutamente de todo, ya esté un año, dos años, tres años, cinco años, y siempre garantizando al propietario el cobro de su renta el día tres de cada mes, y todo ello además avalado por un seguro de impago de rentas. Bueno, es decir, que no estamos hablando de una inmobiliaria, donde va uno para alquilar un piso, estamos hablando de una gestión patrimonial, de una ayuda que nos acompaña durante todo el proceso, y ofrece estos servicios, me imagino que solo a los clientes de arrenda. A nosotros estos servicios se los podemos ofrecer, se los ofrecemos de hecho a todo el mercado, tú puedes ser cliente y puedes beneficiarte de toda nuestra infraestructura, de todos nuestros recursos, pero si no eres cliente, y simplemente requieres de un asesoramiento por un problema que tengas puntualmente, que además ahora mismo se está dando con bastante frecuencia, es que los propietarios o inquilinos, con todos estos reales decretos que han salido, los desconocen, los leen, no los entienden, no saben qué tienen que hacer, no saben qué pueden hacer, no son lo que tienen que hacer, es que ni siquiera saben si tienen que hacer moratoria, si no tienen que hacer moratoria, si pueden pedir una ayuda, nosotros lo que vamos a hacer es asesorarles, para que haya una relación propietario-inquilino excelente, aunque no sean clientes nuestros, al final, lógicamente invertimos en asesoramiento, invertimos en servicio, invertimos en muchas cosas, y no solo para nuestros clientes, cualquier persona que tenga una vivienda o ya alquilar, si tiene una duda, pues lógicamente nos la puede poner en conocimiento y nuestro departamento jurídico se la va a solucionar. Claro, yo es que como no sé nada de todo esto, me imagino en la tesitura, que si yo tuviera un inmueble que arrendar, pues tendría que preguntar a alguien, porque me imagino que se deben presentar multitud de problemas, es que no se me ocurre cuáles, ¿qué tipo de problemas surgen? A ver, problemas a la hora de alquilar, yo más que problemas, el problema es que se te genera cuando tienes dudas, cuando tienes desconocimiento, cuando tú sabes lo que tienes que hacer, cuando tú sabes lo que te dice la ley, cuando tú sabes absolutamente todo, lo que se producen son incidencias. Bien, llamémosle incidencias. Incidencias. ¿Qué incidencias aparecen? No sabes exactamente, pues por ejemplo, hay un tendón de alquiles, en el mundo del alquiler y es el mantenimiento. ¿El mantenimiento corresponde al inquilino o corresponde al propietario? La ley nos dice que el pequeño mantenimiento corresponde al inquilino, pero el gran mantenimiento, la gran, corresponde al propietario. Y es uno de los hándicaps que más discordancias generan entre propietarios e inquilinos, es decir, se rompe la lavadora, ¿quién la tiene que...? Hay muchas dudas en ese sentido. Entonces, el propietario, por ejemplo, dice, no, no, es que el mantenimiento es del inquilino. Yo lo que sugiero siempre aquí, intermediando entre el propietario y el inquilino, es aplicar el sentido común, es decir, el mantenimiento de la lavadora le corresponde al inquilino, es cierto, pero ¿qué antigüedad tiene ese electrodoméstico? Por ejemplo, tiene 10 años, ¿cuántos años lleva el inquilino? Uno. ¿Por qué el inquilino va a tener que soportar 9 años? Lo lógico es aplicar el sentido común y dar una solución que beneficie a las dos partes, intentando siempre llevar esa relación de una forma excelente, porque no hay nada mejor para un propietario que haya una buena relación con su inquilino. Eso es lo mejor. ¿Y entre esas dudas, qué podemos hacer? ¿Dónde nos informamos? ¿A quién recurrimos? Vale, nosotros, mira, hemos creado un departamento de solución de dudas, entonces, todos aquellos propietarios que puedan tener alguna consulta o alguna duda jurídica, pueden escribirnos al correo electrónico hola arroba arrenda punto es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 663-376834. Lo estamos viendo en pantalla, ahí lo tiene usted sobreimpresionado, hola arroba arrenda punto es y el teléfono de WhatsApp es el que nos ha dicho, el 663-736-834. Para cualquier duda, ¿qué tipo de dudas o qué tipo de personas pueden utilizar estos canales de comunicación? Lo pueden utilizar todas las personas que deseen consultarnos algo relacionado con un conflicto, una duda jurídica o un problema que tengan con su inquilino o estos inquilinos que tengan una deuda con su propietario. Nosotros les vamos a asesorar, por ejemplo, la próxima vez que venga, podemos plantear aquí las cuestiones más genéricas. Casos reales. ¿Dudas que presenta la gente y de qué manera se les puede dar solución? Efectivamente, esa es la idea de esto. Me parece una idea fantástica. Tomen nota y ahí lo tienen, el correo electrónico al que mandar las dudas y el teléfono para enviar un WhatsApp, por si quieren enviar por WhatsApp, ya sea una grabación de voz o por texto, lo que ustedes prefieran. Dudas del mercado inmobiliario, relación, inquilino, arrendatario, en fin. Ese mundo para que hay que tener un experto cerca por si surgen incidencias. Siempre. Javier Sández, director general de Arrenda, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Muchas gracias a ti, Javier, y a la cadena por darnos esta oportunidad. Pues esperemos que haya sido de utilidad para todos ustedes. Nos despedimos ya, no sin antes recordarles que el próximo lunes, 12 de octubre, es la Fiesta Nacional de España.